En primavera ya, tierra se vuelve negra y las montañas un bello jardín, todo es así, vuelvo a revivir, como la semilla trae nueva vida. Es la primavera, una nueva era, como la semilla lleva nueva vida, hay en esta primavera una nueva era. ¡Gracias! 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 Como la semilla trae nueva vida, es esta primavera una nueva era. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!